Hola que tal, buenas tardes, noches, días, depende de lo que estén haciendo cuando están viendo este video Les saluda de nuevo su amigo Oscar Carral con una nueva reseña de figuras Ahora ya le toca el turno a Marvel Y tenemos aquí el doble pack de Thor y Hulk de la película Thor Ragnarok La verdad está padre, no cubren mis expectativas Cuando menos el Thor, por el pintado y eso, como que siento que no va a estar tan chido Pero pues está bien, las dos figuras salieron relativamente baratas Estas me las vendieron, estos dos, con estos dos con el Ragnarok y el ejecutor Bueno voy a empezar con este, a abrirlo, a hacer la reseña Y dice, formidables guerreros dotados de fuerza y poder Colosales Thor y Hulk se lanzan a la batalla con una determinación sobrehumana Pues vamos a empezar a abrirlo La verdad este, cuando los vi, nada más por lo barato, los compré No soy, bueno si soy fan, pero la verdad no se me hacían como tan padres figuras Para este, para lo que, pues podrían haber sido o como eran antes Vamos a abrirlas ya una vez, vamos a sacarlo Aquí atrás se ve la arena de, no me acuerdo que es, es el mundo de guerra, no es cierto Es la arena de, no, no, la pelea Hulk y Thor Y la, donde tiene el, el coleccionista es, no, el Thadmaster El que los enfrenta Y bueno, los accesorios Este es de Hulk Su casco Y sacamos a Hulk primero Este, este Hulk está padre Bueno, vamos a sacar los dos una vez Vamos a sacar el El martillo de Thor Que no sé que va a pasar en la Infinity War Porque lo destruyeron Entonces en teoría Thor ya es mucho más poderoso Que un martillo Entonces vamos a ver si en la película lo sacan con martillo o sin martillo Y saquemos Espero que se desmonte la capa, verdad Porque si no ya se le cayó Y ya está Disculpen por el ruido Pues empezamos con Thor Vamos a ver El accesorio está ahí Esta espada Su martillo Y esta capa Vamos a empezar a A verlo como se mueve La cabeza 360 grados Hacia abajo Casi nada Hacia arriba no tanto El brazo 360 grados Alza los Hombros Flexión en el codo En la mano no Ya un punto menos Bueno en la mano no Bueno en la mano no pero aquí en En el codo si pues Se compensa De este lado igual De este lado igual De este lado igual Pero creo que este Este brazo como de a tiro Le pusieron la La hombrera De tiro no No alza No de hecho no tiene ni el Ni el movimiento para alzarlo Entonces ya un punto menos Este Igual los Los codos Los brazos No tiene movimiento de cintura No no tiene No Este es movimiento de cintura O lo estoy rompiendo No se A ver vamos No no tiene movimiento de cintura Tiene Hasta ahí Elsan las piernas Hacia atrás tantito Doble articulación En las rodillas Y Hacia atrás Ahí hacia adelante Y Tiene el pie quebradito Como las figuras de Star Wars De De 6 pulgadas Abre las piernas Las abre hasta ahí Porque Su mismo Traje No lo deja Entonces vamos a poner Los accesorios Veamos Aquí va la capa Se agarra de dos lados De aquí Y De donde más Y de aquí Y de aquí Ok Y de ahí se agarraba Vamos a intentarlo otra vez Si no Lo dejamos Pues ya le agarraba De este lado Y falta que se agarre De este Pues si se alcanzó A agarrar Y vamos a poner La espada Es un punto malo Esto Que no se le mueva Le hubieran puesto De goma Su sombrera Y hubiera estado bien Y vamos a ponerle Su martillo Ahí está Pues Aceptable la figura No es una figura De De 10 Vamos a ver Si se enfoca la cara Miren La pintura Le sobrepasa La Las El casco Y pues Aceptable No es un 10 No es ni siquiera un 8 De crutable Es un 7 La figura Lo siento Thor Pero esa es la calificación Y vamos a A Hulk Hulk Movimiento Si rueda Este si rueda Los dos brazos Pero por la Hombrera No No tanto Este así Y este si abre acá Y abre acá Entonces bien por él Y tiene movimiento En el codo No tiene movimiento En la mano Esta mano Está cerrada Entonces Pues Simulando el puño Cerrado Está bien Pero Si estaría bien Que pudiera agarrarla Con los dos Con las dos manos Su martillo Su mazo Podría ser Su hacha Y vamos a ponerle Su casco Bueno la cabeza 360 grados Hacia abajo Hacia arriba Hacia arriba es todo Le embuna Le embuna al casco Yo creo que con el tiempo Se le puede componer Porque Bueno ahí está Está bien Los pies Abre los pies Hasta ahí también Tal vez si le puedas Hacer un pequeño corte A la falda Pueda moverse más Tiene doble articulación Que con la falda Pues no le sirve mucho Y Su pie quebradito Y si tiene que estar Hacia atrás Hacia atrás Y hacia adelante Muy poco Este Pues no son Un 10 Estas figuras Por el precio Pareciera que sí Pero Pues están aceptables Están Están aceptables Están de De buen tamaño Proporcionado Proporcional A como sea Tal vez Hulk Tendría que ser Más Más alto Pero Pues está bien Vamos Parate Le gana la capa Y Hulk Y Hulk Y Pues Ahí están Bueno pues es todo Por hoy amigos Este Suscríbanse a mi canal Espero que le den like A este video Si somos Este Apasionados de las figuras También denle like A este video Y compártanlo Este Pues es todo por hoy amigos Disfruten sus juguetes Como yo los disfruto Y disfruten Viendo mis videos Como yo disfruto Hacerlos Pues nada más amigos Que tengan dulces juegos Diviértanse con sus figuras Hasta mañana